Hola familia, cariñas mías de mi corazón Estoy mejor, ya estoy mejor Hoy no bloqueé todo el día, hoy fue a mis clases en crees temprano Fui a la universidad, no tenía nada de ganas de ir Pero estuve haciendo unas tareas, estuve estudiando Mañana tengo un examen de fundamentos de mercadeo y tengo un taller Tenía que entregar una tarea de redacción y no me había sentido bien hasta hoy Y ayer Elías, ayer no fuimos a clase Porque yo no me sentía del todo bien y preferí quedarme a cocinar Y porque Elías se intoxicó y de hecho hoy tampoco fue a clase Y se sentía súper mal, entonces estuve cuidándolo Eh... ¿Qué más? Les cuento, estaba organizando los videos Y ya tengo listos, a ver Miren, hasta... Sé que para noviembre Eh... vamos a llegar hasta 31 capítulos para la segunda temporada Por decirlo así, o sea, subiendo más... Este se volvió... De hecho no, la que se volvió lo que fue yo porque estaba grabando y no tenía memoria Solamente la memoria interna Así que lo siento por los cortes Les cuento, me duele un poco la espalda Y me cuesta subir escaleras todavía Porque me da así como... Tengo un poquito de debilidad Pero hoy estuve súper súper full Este... tratando de organizar todas las cosas que tengo atrasadas Tanto del blog, de la tienda, de la universidad especialmente Entonces, sí, creo que ya les comenté que Elías está enfermo Eh... Les cuento, estuve organizando Ahorita estaba pasando todos los videos a la computadora Y estuve organizando los vlogs Entonces vamos a llegar, si no me equivoco, hasta el capítulo 31 de la segunda temporada del mundo rosa de Sam El caso es que quiero hacer este clip porque este va en el 28 Entonces es que sale el 20... sábado 22 de noviembre Deben estar viendo ustedes este video Y quiero saber si quieren que haga o no haga Vlogmas Eh... Tengo una ideita Pero... Eh... Voy a esperar a conversarla con Elías Porque claramente lo incluye a él Él se va a ir de viaje Entonces... Yo no me voy de viaje Este... ni estas navidades Este año no voy a viajar Entonces... Sí Pero... No les quiero adelantar nada Solamente... Bueno, sí Vamos a estar separados en Navidad Pero... Eh... Sí Quiero saber si quieren que haga Vlogmas Y si quieren que haga Vlogmas Voy a necesitar de su ayuda Porque necesitamos aumentar los seguidores en este canal Bueno, en ambos canales Pero... Así que compartan los videos Si les gusta Cuéntenles a sus amigos A sus familiares Etcetera 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 Eh... Sí Porque... Creo que lo chévere de los Vlogs O por lo menos a mí Lo que me engancha Porque estoy enganchado un montón Por cierto Soella Flor de Vlogs Eh... It's a D-Life Sacón y Jolly It hates free girl Eh... Etcetera Mmm... Espero que no me sale un hallito Porque he tomado demasiada vitamina B Y me di cuenta Que la vitamina B Ayuda a eso Dios mío Tengo tres minutos Tres el otro Y ahora dos minutos aquí El caso Las amo Pero... Necesitamos subir los suscriptores Y... No sé que tan ocupado voy a estar en diciembre Pero... Creo que sí Que sí voy a hacer Vlogmas Pero quiero saber si ustedes quieren que haga Vlogmas Porque de nada sirve que yo quiera hacer Vlogmas Y no haya quien lo vea O sea Es como chingo Así que Nos vemos ahora Sí Estoy en clase Pasé el día en la calle ¿Qué? ¿Para qué escuchaste? Analizaba mis amigos y... Estabas grabando eso ¿Viste? Yo dije que les iba a hacer Yo ya les dije que no voy a hacer Me pasaba Me pasaba Me pasaba ¿Por qué grababa? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Siempre Siempre ¿Estás mezclando over-upor? El antigo El medio Sí, 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 sí No sé si sale igual ¿No se sale igual? Sí, sí No, ¿verdad? Me sale igual Por hace rato fue muy gracioso Sí, sí Pero Sí, sí Sí, sí ¿Qué me había hecho gordos? Yo, trabajar como una negra y vivir como una negra. Como mí. Sí, no podía ni caminar, no podía ni mover, tenía tiempo si salían los videos. ¿Qué? Que no podía ni caminar, ni bailar, ni ir al baño, ni nada. Pero dijiste que no saqué los videos. Papi, yo tenía tiempo sin grabar, tranquila. ¿Se te ha hecho un paisa? No. Ah, y cuando vine subiendo, sí. Querían ser libres y salir a los solos. Ay, disculpa, tienes que salir a los solos. Que viva la libertad. No sé si... ya va. Va a salir ese video. Es que estaba empañado. Está lloviendo demasiado. Ay, pero quiero que truene de nuevo. O sea que... Dale, Yosito, tú puedes enviaros una centella. Para el video, para el video, para el video. Hola, 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 hola. La cámara me llama, la cámara me llama ahora. Calma, calma. Estamos caminando por los pasillos. Se fumó el agua en paso. ¿Qué suele? Uno, dos, tres. Supuestamente, hay una teoría. Yo me acuerdo que solo vi... Va a ver muchas veces mi dedo en la cámara porque es que se empañan. Ay. Bueno. ¿Vos te acuerdan de Discovery Kids que decían cuando uno veía la luz, uno contaba? Y según cuántas contaba, tenía que sonar. Pero eso significaba algo. No me acuerdo qué significaba. No me acuerdo. Ellos hicieron esa prueba que fueron como a una vaina que era una... El episodio de los rayos. Ajá. Cuando Discovery Kids era de pinga. ¿Papi, Discovery Kids era lo máximo? Era lo máximo. Que eran unos chamus, una catira y un chamus. Claro. Eso era mecánica popular para niñas. Ajá. Ellos se fueron a una vaina que era una torre que hacían pruebas de rayos. Ajá. Y era que el tipo suponía un rayo ahí, no sé, y contaban. Le prendo la luz y le dolió. ¡Uh! Está lluviendo acantaros. Y ahora... Y ahora... ¿Quién se arrastraba un tu sueño? ¿Qué ibas a decir? ¿Quién se teara así? No. Peor. ¿Quién se teara así? ¿Quién se teara así? Que quiere entrar una diarrea con ese... No. Verga, te fuiste. Más allá. No, no, no. En realidad no. Lo mismo es peor. Calla y mar. Dejarás drogas. Les cuento. Vamos a Instagram, ahora sí está. Eh... Hoy... Ayer fue un día bastante interesante. No sé si grabé algo. Creo que al final no grabé gran cosa. Ay, me voy a poner así porque... ¿Para qué está la luz? Eh... Hoy fui muy temprano a... A mis clases en inglés. Porque tengo clase muy temprano. Luego estuve ayudando a Juan y a Yemar a grabar un video. Para una clase que tenemos. Las clases que tenemos los viernes a última hora. Hoy de verdad que me tengo que partir en cuatro. Porque tengo un examen de inglés. Un examen de estadística de inglés. Un taller de mercadeo. Y una exposición de responsabilidad social corporativa. Así que no sé cómo voy a hacer. ¡No me muerdas! No. No seas loco. No sé cómo voy a hacer. Y... Estoy vueltica un desastre. Estaba... No puedo. Yo no puedo dejar de... Bastidiarme los brotes de acné. Y bueno. Bueno. Cuando ustedes vean esto ya todo va a haber pasado. Pero igual. Desen más suerte. Así que les voy a estar actualizando. A ver cómo me va yendo. Espero que me dé chance al menos de actualizar. De sacar la cámara y decirles. Ya salí. No sé qué. Pero voy a ser muy feliz cuando este día termine. O por lo menos cuando mi... O sea. Cuando ya sean las 10 y 10. Y me tenga que volver a casa. Y bueno. Acabo de terminar el video de... Ya va... Ah. 100%. Ya se... ¿Cómo se me hizo? Se renderizó. Ahora lo voy a exportar. Y... Me lo tengo que llevar. Y tengo que meter también un trabajo. El trabajo nuestro. De responsabilidad. Ay. Creo que estaba apuntando al techo. Lo siento. Estoy acelerada. Estoy toda acelerada. Vayan deseándome suerte. A medida que... Que va pasando este vlog. Creo que voy a meterlo aquí. Y... Sí. Termino esto. Y me voy enseguida a clase. Uh. Acabo de salir del examen de estadística. Nos tocó hacerlo en pareja. Y fue súper... Súper fácil. Ahora voy corriendo a presentar... El taller de... Eh... Mercadero. Y después... Inglés. Y después... Responsabilidad Social Cooperativa. Estilista. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Estoy así con el roche. Quiero salir... Quiero ya irme a mi casa. Tengo hambre. ¿Te quieres ir a tu casa? A tu casa. A tu casa. A tu casa. A tu casa. A tu hambre. Tienes mucha hambre. Yo comí. Bueno, pero eso está en el vlog. Este... Iba a presentar... Les dije que iba a presentar mercadeo. Pero resulta que cuando estábamos en el examen de... ¿En qué examen? Eh... Eh... Estadística. En un punto se fue la luz. Y... Asumí que si se había ido la luz... O sea, claro. Aquí se va la luz por unos segundos y después empezamos a usar la planta. Porque no me tiene planta. Planta eléctrica. Y... Asumí que el listening... Que era por eso que quería presentar hoy el examen de inglés. Porque si no me quitan esos puntos. Los cuatro puntos del listening. Este no había puesto el listening. De hecho, cuando llegamos... O sea, nos fuimos corriendo. Era en el último piso. Y salimos corriendo. Y cuando llegamos justo, iba a poner el listening. O sea, que llegamos justo a tiempo. Por eso presentamos inglés primero. El gordo... Yo sé que le cuesta más inglés. Por eso él está presentando. Estoy esperando a que salga. Para ir corriendo a presentar Fundamentos Mercadeo. ¿Y tú qué haces? Dile que estamos aquí. Dile que estamos aquí. Acerca. Es... Es... Su... Su compromiso de comunidad es que son los abuelos. Ellos eran como abuelos para... Abuelos o donos. Yo puedo empezar un viaje al contigo para personas de CELA en Venezuela. Hasta un YouTube. Y este... Le dame ese reloj a los abuelos. No, no, no No estoy segura si se puede ver Pero ese puntito blanco Es una palomita Es conmigo aquí en las jardineras Oh, wow Me salí de clase Porque no dejaba de toser Puede llover muy fuerte Y el frío me estaba En serio me duele el pecho Me duele aquí de tanto toser El frío me estaba Fastidiando la vida Logramos hacer el taller De las cuatro pruebas Que tenemos el gordito y yo Hoy vamos tres de cuatro Estamos esperando a que pasen otros grupos Que van a exponer hoy Para luego exponer nosotros Bueno, estamos esperando Yo me salí del salón Y cuando nos toque exponer Los muchachos me vienen a besar Porque Como les digo El frío Me tenía con demasiada tos ¡Gracias! ¡Gracias! Esta calle está lloviendo a cántaros Aunque creo que no se ve Todavía hay gente aquí Mira, todavía hay gente A esta hora en la verga Son ya más de las diez ideas Son más de las diez ideas El gordo no pudo exponer Porque a las diez Cinco Se le apagó la computadora O sea, pero sí expuso Bueno, sí expuso A ti te interrugó Y yo no pudo decir nada Porque se comieron la primera parte Y yo exponía todo lo primero O sea, hablar de la empresa No, pero no es lo tuyo Misión, visión Objetivo en general Objetivo en general Por eso de alguna manera Interrumpí el gordo Y dije algo Porque Yo sabía que no Ellos decían A la universidad Ya terminó este examen Esta semana Exámenes y exposiciones Pero la semana que viene También tenemos examen Ah, pero eso es no palito Eso es política Esta vez, tranquila Por ejemplo Una política como Que tenías cuatro ¿Cuántos examen tenías? Cuatro Bueno, cuatro evaluaciones Dos exámenes Un taller y una exposición Y tuve que salir de una Para entregar a otro Para entregar a otro Porque todos eran a la misma hora Tres Tres eran a la misma hora Sí De hecho hice tres En O sea, seguidito Sí, no sé Se sabe que está súper lleno No, tenemos que ir por allá No, no, sí No le queda de otro ¿Verdad? Mira Mira Pura gotica Gotica Gotonkwa Yo le dije al gordo Y el gordo me dijo Ay, mami ¿Cómo fue que me dijo? Mami es un... Galápago Una verga así Galápago Y eso todavía está abierto En ese cosito de comida No, debe ser No, no ¿Alguien te compra el McDonald's? ¿Alguien te compra el McDonald's? Oh my God Igual ¿Dónde estamos? En el estacion también Nos mojamos Nos mojamos Los pies por completo Mami es un minuto Después me preguntan Que por qué vivo enferma ¿Quién? O sea, no me pregunto Pero es como Que raro Tú enfermas ¿Quién? Dirigación Llueve Frío Calor frío Calor frío Calor frío Calor lluvia Pero la... ¿Quién me pregunta eso? No, no ¿Quién me pregunta? Pero por ejemplo A mi nadie esta vez me dijo Que raro Estás enferma Y yo me dije Es cierto Tenemos que tomar más jugos verdes Para no enfermar Ella o sea ¿Cómo le explica? Menos mal que tenga gordita No hay nadie 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 Hay un vaso de Burger King Un vaso de Burger King Unos zapatos mojados Unos pies mojados Unos zapatos mojados Un novio mojado Y mi carrito Es el único que se que... ¿Cómo es? El vídeo de románticos nuevos Románticos, mi amor Porque yo soy romántico Románticas nuevas Ah, bueno Ah, bueno Y aquí está el pollito Y aquí está el pollo Yo nunca lo muestro Pero realmente no me hace insegura Bueno Nos vamos a meter al carro Para irnos a casita Y a quitarnos toda esta ropa mojada Ahora es Instagram Hola Hola Pues les cuento que llegamos Y como pueden ver Uy Está lloviendo a cántaros Bueno, creo que no se puede ver absolutamente nada Así que solamente nos vamos a poder escuchar Lo más triste es que No hay luz No hay luz en toda la zona No hay luz, o sea... Y con esta super lluvia No me atrevo a irme a casa O sea, no me atrevo a irme a casa a mi hermano O sea, a manejar más lejos Porque me da mucho miedo Cada vez que llueve así De hecho, me cuesta ver Incluso Pero bueno, llegamos a casa a salvo Y no hay luz Y no tenemos batería en ninguno de nuestros teléfonos Así que vamos a Peloparis Mucha, mucha Ay Dios Yo quería llegar a ver Pelé Yo quería llegar a grabar un vídeo O editar Yo quería llegar a comer Y esto hay que abrirlo Chao Chao